Y la tarde de hoy nos encontramos en el Paso de la Juventud La Victoria disfrutando de lo que es la cuarta válida nacional de la Cheycar Car Fets. Ven, vívelo con nosotros aquí en Zona VIP. ¡Suscríbete al canal! En Zona VIP queremos dar un reconocimiento. Gracias por ser programa especial. Pase adelante. Programa especial con nosotros. Saben que tienen que seguirlo en sus redes sociales. En Zona VIP van a ver transmisión de este evento. Así que bueno, apóyanlo. Así que sigan sus redes sociales. Bienvenidos, gracias. Bienvenidos a la familia de Cheycar Car Fets. Que no sea ni el primero ni el último. Así que bueno. Nos encontramos con Francisco Pérez, quien es el presidente del Club Assassin. Y nos va a hablar más sobre esta organización. Cuéntanos Francisco, ¿desde hace cuántos años existe esta agrupación? Yo tengo más de 13 años con este club formado. Somos más o menos de 12 a 14 integrantes. Y bueno, lo que nos gusta de esta pasión fue el tuning, los eventos, el crowdio, las carreras, todo eso. Hemos visto en diferentes tipos de eventos. Más o menos, cuéntanos sobre las categorías en las que compiten. Bueno, mayormente somos europeos. Tenemos carros americanos también. Asiáticos. Ahorita para el motor stream estamos armando un miata. Que lo estamos transformando todo. Y va a ser el debut en ese evento. Tenemos varios grupos. Hay un grupo de muchachos del club que les gustan las carreras. Otro es el tuning, otro es el crowdio. Bueno, somos un club multimarca. Este, y bueno, este es nuestro mundo. Cuando me comentas sobre un club multimarca, cuéntanos qué marcas podemos ver en este club. Bueno, todo. Mayormente somos Volkswagen, ¿no? Pero tenemos americanos como un 4K, Fiesta, Corsa, el Mazda Miata. O sea, somos multimarca. Pero nos gustan los Volkswagen mucho. ¿Cuál es tu vehículo? El Golf Cabrio Tornasol. Cuéntanos sobre tu vehículo. Bueno, mira, este es un carro que tiene 6 años conmigo. Y bueno, como pueden ver, él era como el azul. No sé si se lo grabe en cámara, pero así era este carro original. Y bueno, aquí está toda la transformación que le hemos hecho. Turbo, nitro, rines, suspensión y mucho más. Bellísimo tu carro. Esperamos que siga compitiendo y bueno, llevándose los trofeos en tu categoría. Claro, mientras tenga vida, así será. Así será. Lo mejor de los eventos en Zona VIP. Así mismo es. Seguimos aquí disfrutando de lo que es esta cuarta balea nacional de H&K Carpet. Síguémoslo aquí en Zona VIP. Chau. Y de esta manera nos despedimos de lo que hemos hecho. Que fue la cuarta balea nacional de la H&K Fence. El cual disfrutamos desde el paseo La Juventud La Victoria. Ya sabes, si quieres más eventos como este, disfrútalo aquí en Zona VIP.